Nadie es eterno Que poco siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo nos quedan en la tumba y en la cruz Cuando ustedes me estén escribiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Ánimo raza, de nuevo que se dirán de Chihuahua Esa gente del Facebook No las oigo Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte es que largo es el lucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Lloren por el que se queja Y lo pueden ayudar Cuando ustedes me estén escribiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver El Pantera de la Sierra Sí señor, ahí quedó